Estoy en vivo. Estoy en vivo, ya estoy corriendo en vivo. Qué nota, ¿no? Antes había lo que se llamaba la señal de microondas. La microondas había antes, sí saben, ¿no? Cuando no habían esta huevada del Internet. La microondas se llamaba. Era un trailer con unas antenas y afuera había una fila de cojudos esperando su turno para mandar el material audiovisual de un lugar a otro del planeta Tierra. Eso es lo que ha estado sucediendo ahora último. Ese street food Guayaquil hace tiempo que no sé nada de ese personal. Ha de seguir abierto por allá, por Garzota, por La Alborada. Yo una vez estuve ahí comiéndome una hamburguesa espectacularmente buena. Brutal, francamente. Dios mío, qué cosa más buena. Y bueno, estoy por invitar a Renata Artieda, personaje de la vida guayaquileña, con quien vamos a sostener un diálogo sólido, digámoslo así, acerca de muchas cosas bajo el sol. Y bueno, voy a proceder. Déjame ver cómo se hace esta huevada para invitarla. Es aquí. Comparte foto. No, eso no es. Acá. Acá estamos viendo con quién vamos a transmitir. Estamos esperando a Renata Artieda. Creo que esto va a suceder. Tengo una conexión de internet bastante decente. Estoy en Mindo. Estoy en la población de Mindo, en la provincia del Pichincha. Y ahí está Renata. ¿Qué dice? ¿Sabes que hoy día, en este momento, y con ese pelo que estás rockeando, te me pareces a Tilda Swinton? Está loco. O sea, esto, todo porque quería el verde-neón, y se me hizo amarillo-neón. Y dije, no, esto no es lo que quiero. Así que, ah, me saco todo. Y estoy así. Lo que estás es de coloración. Eso se llama decoloración. Y tenías que llegar a blanco. Entonces tengo como que un blanco, un chance. Por acá está María. Un desastre. Pero, como aquí nadie me conoce. Se ve muy bien. Estás muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué es verde-neón? No, verde-neón. Fosforescente. Verde-neón. Ah, ya, verde-neón. Se ve vacancísimo. El primer día lo logré. Neón. Y ahí me lavé el pelo y mal. Entiendo. ¿Y en qué parte de la ciudad estás viviendo? Yo ahora vivo en Manta hace un año y pico. ¿Estás en Manta hace un año y pico? ¿Y que estás realizando alguna labor docente por allá o qué? Pues tal vez. Yo trabajo en comunicación. Yo trabajo en comunicación. Entonces toda mi vida he hecho periodismo. Y aquí estoy trabajando un poco con el municipio de Manta, el alcalde que es, ahorita, es un man súper bacán. Tiene unas ideas bastante progresistas. Ya. Entonces para mí es más bacán estar aquí que con un alcalde, digamos, progresista que estar en Guayaquil. Sí, pues esa es la jugada. Pues el rescate de Guayaquil es un tema que hay que tratar en algún momento. Oye, pero bacán Manta, oye, qué rico. O sea, sales a la playa, comes rico, estás bien. O sea, cómo puedes estar bien. Mira, es como, tú dices que bacán ir a un lugar donde nadie me conoce y yo puedo escribir mi propia historia. Y yo puedo contar lo que a mí me gana de mí y nadie tiene que saber nada más, ¿no? O sea, no hay pasado. Pero también llega el punto en que no tienes panas. Entonces, tus panas son la gente del trabajo. Y con la gente del trabajo tú tienes que mantener una postura. Sí, pues no, ahí no puedes estar bien. Claro, te entiendo, te entiendo. No puedes dar todo el chance que quisieras. Claro. Eso sí es medio complicado, ¿no? Sí, pero mira, me pasó que la pandemia llega a Ecuador, yo qué sé, o de Estapan, que ya había llegado, y me cogí en Guayaquil. Y cerraron las carreteras, cerraron todo. Entonces, me quedé seis meses en Guayaquil trabajando teletrabajo. Habla serio ya, y pudiste regresar hace un mes. Y ahí empecé a andar en bicicleta, en Guayaquil, porque me dio miedo coger buses, taxi y todo. Entonces, cogí bicicleta. Y ahorita aquí, y aquí pega la bici, porque aquí tienen como que más, más ese trip. Pero... Y es abierto, claro, menos uno, es otro dato. Sí, por si acaso a la gente le quiero decir que me estoy fumando un tabaquito de Loja. Les recomiendo el tabaco lojano. Es un tabaco lojano que lo hacen unos panos, pero no tengo la marca aquí, siempre me olvido. Es que estos manas no tienen marca, pero bueno, ya mismo... Sí, porque ahí veía que te preguntaban, te preguntaban que si era creepy o chola. Y yo así como que, por Dios, es que en serio es win. Imagínate, además, fumarse un bate así como el pavo, no más golpe tras golpe. Me quedo soñado, como esa grifa que es hoy en día. Eso no se puede decir no más. No sé. Oye, o sea que si extrañas al pueblo, si extrañas a tu pueblo guayaquileño del centro... Extraño a mis panos. Extraño a mi perro. Guayaquil tiene su ritmo, ¿no? Pero... Y es un caótico, salvaje. Pero tienes tus panas. Y eso... Eso... ¿Cómo lo cambias? O sea, ese amor por tus amigos. ¿Cómo lo cambias? No, no se puede. Pues yo viví cinco años en Quito y tenía amigos que amo allá, pero igual... Puta, extrañaba a mis panas, pues de la infancia, pues del guayo. Claro, y uno... Mientras más... Yo creo que mientras uno más envejece se pone más pendejo también. Con los amores, ¿no? Con esta... Y uno se vuelve tal vez... Tal vez más franco. Y empiezas a decirles a tus panas que los extrañas. Claro, ¿no? Sin duda sí te vuelves más franco. Esa es una gran descarga. La verdad tienes razón con eso, yo creo. A veces. También te vuelves más cínico. Sí, a veces. Tal vez te vuelves más cínico. Depende de la línea. Depende de quién seas tú, supongo, y de la línea que... De quién quieres construir. Porque esa es la nota, que a lo largo, todo el tiempo somos un personaje. Y la gente cree que... No, yo no puedo cambiar. No, loco. Tú puedes construir lo que te dé la gana. El personaje que a ti te dé la gana puedes construirlo en cualquier lugar. Es más, yo mañana me puedo no reconocer en lo que hice durante 20 años. Y mis panas tendrán que aceptarme y decir, no, Samán, ya no es eso. Yo dejé de beber dos años y medio, por ejemplo. Y yo bebía todos los fines de semana con mis panas. Sí. Y dejé de beber dos años y medio. Iba igual a las bodas, a las fiestas, a todo. pero ya estaba sobre. Y mis panas eran... Y mis panas eran como, ¿cómo haces? ¿Cómo puedes? Sí se puede. Sí se puede. Qué loco eso. Dejaste de beber dos años y medio. Por salud mental. Y... Me parece muy bien. Es importante a veces. Ahí está Cati García, ve. Ahí está Cati Lang. Qué linda. Ese es tu... Claro. La man. La man es la que mete esas... esas ideas... jodidas de andar en bici. Pero es lámpara, porque uno se... Yo, por lo menos, soy súper alegosa, ¿no? En la vida. Entonces, ya me voy como que... poniendo malcriada en bici. Así... Como que... puteando gente mientras vas... manejando. Es como que... Y esta man siempre me reta. Como que no hagas eso, Lucas. Claro. Ya tienes que ir fresca por ahí. Pues es jodido. Es jodido. Oye. Pero sí, ¿no? ¿Te pregunto o no te pregunto? ¿Qué? ¿De qué? ¿De verdad teníamos un tema que íbamos a hablar? Bueno, yo te quería preguntar sobre un tema. ¿Qué tema era? Hace unos cuatro o cinco días, Pedrito, publica una entrevista que te han hecho. No sé en qué medio, no sé en dónde has estado. Pero... Ahí tú... Te preguntan algo y tú te flasheas. Como siempre, normal. Y lo transcribí, porque me golpeó. Dices... Tú dices... Yo la verdad quiero... Yo la verdad quiero casarme. Estoy listo. Me vale verga. Quiero casarme. Quiero una mujer que lea. Y ahí dijiste... Ya, ya. Ya, ya no me pones huevada. Que ahí cambiaste el tema. Es nuevo. Y yo me quedé enganchada con eso. Sí. Porque... ¿Cómo se te ocurre que estás listo para casarte? Bueno, es un deseo hasta un poco... O sea, no es infantil, sino es algo espontáneo también. Bien. Sí me explico. O sea, es como una nota que sientas en un momento y ya la descargas porque los manes están preguntando huevada. Como ya. Entonces, dice ya, ya. Claro. O sea, es que... No sé, pues para eso estamos para conversar de eso, pero es un tema que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con una coyuntura también de soledad, ¿no? Dentro de la pandemia. Yo también ya venía... Venía solo hace algún tiempo que yo no había estado solo en años de años y me parece que por noviembre terminé con una novia que tenía en Quito. Terminamos, mejor dicho. Mejor dicho, ella terminó. Entonces, más allá de cualquier huevada, desde ahí comencé a estar solo, lo cual para mí verdaderamente ha sido una experiencia muy nueva porque yo siempre saltaba de una relación... La típica. Entonces, entonces, la gente me decía, tienes que aprender a estar solo. Y yo decía, ¿qué? Tengo que aprender a estar solo. Y me dijo, si a mí no me gusta estar solo, ¿por qué voy a estar aprendiendo? No me gusta. Pero la vida me forzó, la vida me forzó y peor aún con la pandemia. Y tú al principio estabas en Guayaquil porque yo te veía siendo amigos en Guayaquil y ahora ya estás. Es que yo regresé a vivir a Guayaquil en noviembre mismo y ya me quedé en Guayaquil y ahí ya me agarró la nota, pues ya me quedé en Guayaquil. Y aprendiste a cocinar, creo. Eso fue. O sea, yo ya venía tratando como de hacer unas dietas porque tenía unos problemas gástricos muy heavy ya, si muerdes, por el trago, más que nada, y por comer también demasiado en la calle. Entonces, ahora ya me ha pasado lo contrario totalmente. Ya tengo súper poca tolerancia a los aliños. Estoy jodido porque llevo comiendo comida que yo cocino hace siete meses. Se muerde. Entonces, a veces, el otro día una amiga muy querida me mandó a regalar algo y estaba delicioso, pero por ahí me fue pateando un chance porque había aliño y el cuerpo yo ya no puedo. Es loco eso. Y en esta, no sé, pero el tema es ¿tú estás buscando alguien con quien casarte o sencillamente es como ya puedo hacerlo con quien sea que venga? ¿Cómo es el rollo? Yo creo que eso tiene que ser, no sé, pues, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo pienso que tiene que ser algo espontáneo, ¿no? Que suceda, ¿no? El romance es algo tan loco porque es como una cosa imprevisible, ¿no? Tú estás así en la vida, así tranquilo tomándote un trago y al día siguiente te despiertas con alguien y de ahí ya esa huevada despega. Entonces, es complicado. Pero que, es que yo creo que implica un poco la locura, el grado de locura en el ciclo de grado de locura que uno esté, porque así como uno se puede ilusionar en tres días de un man, hay gente que no te llega. Yo tuve una relación en el 2016, estuve un año con ese man y para mí ese man era un laboratorio. ¿Pero por qué? Porque yo justo había empezado terapia con un psicoanalista. Entonces, empecé a descubrir cosas de mí y ese man para mí era un laboratorio de tolerancia. ¿Cuánto puedes aguantarle a un pendejo? A un pendejo que dice que no sabe qué quiere, que no sé qué, todas esas. Y yo me reía porque el man creía que, yo no sé en qué momento, por ejemplo, uno luce que está muy enamorada de alguien cuando no estás enamorada. O sea, tú solamente estás ahí porque necesitas estar en una relación. Para mí era un escape, también tener con quién salir, con quién andar para no estar encerrada en mi casa. Por diferentes cosas que pasaban. Entonces, pero el man tripeaba que yo estaba enamorada y que yo lo amaba y yo le decía, y yo en serio le decía, loco, ¿qué parte de mí te demuestra eso? Dime para dejar de hacerlo porque te estás confundiendo. Pero a la gente le gusta la gente le gusta vivir su ilusión y eso es complicado, ¿no? O sea, sí, eso es complicado, es delicado. Yo creo que es algo muy espontáneo y cuando te pasa ya, te pasa, tiene que haber una química ahí, ¿no? La gente mantiene esa ilusión. Tú has visto que la gente hasta de viejo así ya se enamoran y se vuelven a casar, o sea, la ilusión del amor es algo que perdura en el humano hasta altas edades. La ilusión de que alguien te ame para siempre. Sí. ¿Y para qué quieres ser amado para siempre? Sí, yo no entiendo bien eso. A mí lo que me gusta mucho es la idea de, por eso decía que me gustaría una mujer que lea porque me parece bacán que yo nunca me he metido a pesar, menos una relación muy larga que tuve hace un tiempo, nunca he, un par de relaciones que he tenido, nunca he tenido alguien con que he tenido esa y como, como, como con penetración como intelectual con quien conversar. Pero para eso están los panas. De leer algo, también, sí, de ley que es bueno eso, pero imagínate encima de eso estar con una mujer que puedas compartir eso y lo que no dije también es que me gustaría que sea, o sea, me gustaría conocer a una mujer que tenga como una meta, unas metas bacanes, o sea, una man que quiera hacer alguna huevada loca. ¿Cómo qué? Una man, una man embalada como yo en el sentido de querer, de querer, de querer hacer algo grande. No me importa si es una man que quiere construir un edificio y hacerse millonaria o una man que quiere hacer una obra de teatro, no me importa, necesito a alguien embalado, alguien que no, que no, que entienda que la vida es para eso, si muerdes, eso es jodido, que es de lograr hacer una loca que esté escribiendo una novela, por decirte alguna huevada. O sea, lo que pasa es que también hay mucha gente que te dice, tengo el proyecto de, el proyecto de, el proyecto de, y no arranca. Y no arranca, y te quedas como que, pero, ¿cuál es el proyecto? Dale, pues hijo de puta, si ya tienes todo, todo marcado, digamos. Dale. Claro. En cambio, tú eres como, como súper embalado también. Porque un día te vi hablando, haciendo en vivos y de repente dijiste, voy a hacer un podcast y de repente, ya tengo un programa. Al día siguiente, estoy en la radio y es como, loco, ¿cómo haces eso tan rápido siendo artista? Embalado, hijo de puta, embalado, embalado, es que, ¿sabes lo que hay que hacer también? Que yo creo que la gente no se da cuenta que lo que estás haciendo ahorita es lo que va a rindir frutos más adelante. Entonces, siempre estás como cosechando algo que venías camellando, pues. En cambio, si solo tienes una sola cosa, o sea, está bien embalarse en una sola cosa, pero siempre tienes que estar trabajando constantemente para que en algún momento rinda fruto lo que estabas haciendo antes y después lo siguiente, porque si no, te pierdes. Entonces, eso es lo que yo hago siempre, estar escribiendo algo que en algún momento se va a filmar. Si muertos no hay carnaval, comencé a escribir cinco años antes de que se filme. Si mueres, cosas así. Ahorita estoy escribiendo algo, quién sabe cuándo se filme. Tenemos escrita una serie con unos amigos y tenemos escrita otra serie y otra serie. O sea, ir embalado, así, siempre haciendo alguna nota que te lleve a algo. Eso es todo. Pero, ¿cómo sabes en qué punto dices ya, ahorita? O sea, más allá de estar en el proceso de la escritura. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con el tema de los eventos. Cuando a mí se me mete el bicho de que quiero hacer un evento y que el evento sea así y que papá. A mí me encantan los eventos dinámicos, por ejemplo. Entonces, hace dos años armé uno que se llamó, me puse el nombre de festival, pero porque quería que me publiquen en los medios, en los medios nacionales. Se llamaba El Rubio Aturde y yo cojo y el único chance que yo tenía para hacerlo era un domingo en Paradero, en Urdeza. Y yo di porque quería meter un español que estaba de paso por Ecuador. Y el man me dijo solo puedo estar el domingo en Guayaquil. Y yo dije me la juego, dale. Me la jugué, el evento fue súper dinámico, fue una locura, era un puesta tras otro así, papá, papá, y todos tenían como monólogos y tenían un chance de experiencia en esto de teatro. Entonces, era una explosión de emociones brutal y un domingo metía a 70 personas en ese lugar y jugaba a Barcelona. Jugaba a Barcelona. loco, un domingo o ver a la gente por poesía. No, para... Inaudito, inaudito. Entonces yo dije las cosas funcionan si tú le metes, si tú le metes ganas. Y le metes... Y unes todas las cosas que sabes. Entonces yo he hecho periodismo, he hecho relaciones públicas, he hecho gestión cultural, he leído en poesía, en eventos. entonces, es como que tú, 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 amarras todo y boom. Y la pegué una vez en la vida al menos. La pegaste, increíble. Claro, pero esa es la huevada, seguir haciendo las cosas, seguir haciendo las cosas. Hay que ser loquito, no queda otra que ser loquito. Tienes que ser ese man, tienes que ser ese guayaco que eres tú, o sea, que es esa gente que anda con unas carpetas, ¿has visto uno de los putas que anda con unas carpetas? Mostrándote las cosas que han hecho. Te enseña, mira, loco, quiero hacer esta huevada, yo creo en esos manes, hay gente que a esos manes los aburre, pero yo cuando veo a esos manes, yo les paro bola y digo, es que loco, es huevada, lo voy a escuchar, a ver, ¿qué es que quiere hacer? Si muere, salen con unas huevadas, me acuerdo cuando teníamos el Palo Santo, había una man, es que yo quiero hacer un espectáculo de danza, pero como yo soy sordomuda, entonces voy a hacer este tipo de espectáculos sin música, yo era como de ley, brother. O sea, teníamos que hacer tu huevada, porque verdaderamente, eso es lo que le hace falta al Guayas, gente que se embalde de esa manera, como así. Hace unos días veía un en vivo del Piti Fernández, de las pastillas del abuelo, una banda argentina, a mí me encanta el rock argentino, esa es como que me puedo hundir ahí y rebuscar 20 veces bandas y siempre encuentro algo, ¿no? Este, es que es maravilloso, yo pienso que nunca he viajado afuera, bueno, una vez estuve en Colombia, pero para el concierto era un medio y me regresé, pero yo digo, hay dos lugares donde yo quiero ir, Barcelona, por el tema de la poesía y este rollo que tienen, están como en avanzada todo el tiempo haciendo eventos en vivo y Buenos Aires pero para buscar bandas locales porque son, tienen otra sensibilidad y aquí, y a mí una de las cosas que no me cuadra un chance en ciertas cosas que se hacen aquí en el país es que les falta como esta poética en todo el rollo comunicacional, en lo audiovisual, en todo este rollo, pero bueno, lo que te decía del Piti Fernández es que el man hablaba del teatro ciego con referencia a lo que tú mencionabas de ese man que te hablaba del teatro para surdomudos, es que esto ya tiene que ver un chance con esta experiencia que ahora te dan los cines de que te mueven las huevadas, de que los sonidos, los olores y todo ese rollo, debe ser una producción increíble para poder armar algo así y que sea una nota totalmente, o sea, que el evento sea único, para mí ese es el trip de armar un evento, que sea una experiencia única y que si no fuiste ya, te lo perdiste, brother. Claro, simplemente no se repite, es en vivo, es lo que está pasando ahí caliente. Entonces, debe haber una poética en la comunicación de lo que sea que queremos hacer, debe haber algo, en el espíritu, ya vas a decirme las palabras, no, sí, claro, esa es la magia de eso, de que suceda en ese momento, de que reviente, eso es increíble y ese paradero en Mordesa ese que quedaba en la calle Guayacán, ahí es que hiciste eso, ya no queda ahí, de ahí lo abrieron en Las Monjas y ahora creo que también está cerrado. No, los manes hasta, el día miércoles vi que hicieron un en vivo, los manes siguen y el fin de semana hubo una tocada, tuvieron los chicos de Ludovico ahí haciendo música, ojalá no muera ese lugar porque es uno de los pocos que tiene una visión cultural y no cultureta. Sí, sí hacen su jugada, sí, es la plena, sí he estado ahí, sí, sí, antes me quedaba cerquita de mi casa, pues, bueno, todavía queda cerquita de mi casa porque yo estoy ahí en Las Lomas, entonces llego a... ¿Y tú ahorita dónde estás? ¿Te quedaste ahí para siempre o qué? No, viene el jueves, el viernes, regreso mañana a Guayaquil. ¿Y en qué andas, loco? ¿Con qué proyectos? Este tema del podcast, ¿de qué va? ¿Hacia dónde va? El bochinche pretende simplemente ir creciendo y creciendo y creciendo paulatinamente, obtener en algún momento auspicios privados, hacer propagandas de huevadas y seguir adelante, o sea, que la gente, que cada vez más gente lo oiga, ¿no? Esa es la nota. Eso es todo. Es un trabajo de paciencia, creo yo, es como de ir suave, no enfermarse y querer reventar la huevada, el éxito, no, te es como ir ahí, 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 ahí. Claro, hay cosas en las que uno puede coger y reventar de una y hay otras en que vamos, vamos despacio. Vamos despacio. Yo lo disfruto mucho porque conversar con el ave jaramillo verdaderamente es increíble. Las entrevistas que hacemos a veces los miércoles son súper bacanes. Entonces, yo verdaderamente yo lo disfruto mucho y ahí vamos paso a paso, o sea, esa es toda la jugada. Es la diferencia entre la cultura cultureta. No, lo que pasa es que es una palabra súper ofensiva, entonces lo dije por ofender realmente. por, 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 claro, sí, 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 pero, no sé, por leer eso me perdí. De, ah, de cómo vas con, 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 con el podcast, de que la nota no es buscar el éxito de una, sino quedarle suave y que disfrutas mucho hablando con, con ese man y las entrevistas que están haciendo. sí, no, por eso, eso es lo chévere, es terapéutico y es súper bacán, es bacán, he estado tratando de alejarme un poco de las redes, ahora último, porque también es una nota como enfermante, así como que te metes mucho, digamos, o sea, y hay un mundo afuera, ¿no? Entonces, hacer esta nota es bacán, o sea, esto está bien, pero, pero, pero eso, hay que balancearse bien, hay que balancearse bien con las redes y, y saberlas vacilar, entonces, si las utilizas a tu favor, posi, pero si no, estás un poco jodido. Claro, porque además que, además que ahorita el arte, el medio más rápido para vender, digamos, es justo, paradero está haciendo un envío, este, el arte ahorita tienes que venderlo a través de redes, o sea. Claro, sí, por supuesto, sí, 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 tiene que ser las redes, entonces tienes que manejarlas a tu favor, para tu agenda, ¿no? Exacto. Para lo que tú quieres y no estar ahí metido en el hueveo y en esa nota, entonces es chévere, en ese sentido, en ese sentido está chévere, en ese sentido está chévere, y en algún momento, no sé, uno se puede inventar alguna red nueva, ¿no? Que involucre a la gente de otra manera, es cuestión de irlo pensando. Oye, hace un tiempo, no sé cuánto, pero tú hiciste un envío y yo a veces me acuerdo de cosas, ¿no? Tengo esa memoria a veces. Y tú dijiste, voy a abrir un TikTok, voy a ver qué tiro. ¿Lo hiciste? ¿O no? Me abrí uno, pero para ver, para ver las cosas que hacía un chance la gente. Yo nunca subí, nunca he subido nada y ya no tengo, ya no le paro bola. No le paro bola. Es que, todo es una fantasía, no es una fantasía, las redes son una fantasía. Claro. Es mentira, es una, es un mundo ahí. Entonces, mientras menos te metes, creo yo, creo yo que mientras menos te metes, más lo disfrutas. Es como todo en la vida, ¿no? De lo bueno poco, dice. Entonces, como que te metes y es, mira esta tabla nueva, increíble de surfear que está saliendo, mira esto que está pasando acá, mira esta modelo, un chance, mira esta otra, mira este man que está escribiendo. Ves cosas y ya te las sacas, pero si estás todo el tiempo te abombas ahí adentro, te abombas, te abombas. ¿Tú cómo crees que, tú cómo crees que tienes tus redes? ¿Tú quién crees que, o sea, uno monta su personaje también, en redes, obviamente porque, nada de esto, o sea, va, uno es una cosa de frente y en redes pues muestras muy poco, ¿no? De todo lo que pasa. ¿Tú quién crees que eres en redes? ¿Cómo crees que te ves en redes? O sea, yo no analizo, no sé, o sea, como mi jugada siempre ha sido como tratar de no pensar mucho en eso y como ser espontáneo y disparar tranquilamente, creo que eso es lo único que tengo, entonces no, no hay mucho misterio, ni mucha, yo me trato, yo sí trato de construirme un poco en base a las cosas que me interesan, como el estero, o Guayaquil, o ciertas personas, y ciertas formas de ser, o ciertas formas de ser la vida, ver la vida, o sea, eso es lo que hago, ¿no? Como avanzar mi agenda en ese sentido, como una agenda independiente, personal, eso es lo que trato de hacer, yo, pero no sé, la gente lo va a ver así, ¿no? Como para cagarse de risa, ver qué, cómo es la descarga, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de la tradición oral, o sea, y me gusta mucho también, algo que siempre me ha gustado, antes de la tradición oral, era el culto a la personalidad, yo siempre he practicado el culto a la personalidad de otra gente, y eso es lo que a mí siempre me ha ayudado mucho en, para ser yo mismo también en gran medida, ¿no? O sea, porque fascinarse por otra gente es una gran forma de, de ser alguien tú mismo, o sea, de entenderte a ti mismo, ¿no? Entonces eso, eso, todas esas cosas creo yo que cultivo, no sé, ya el resultado final, no es tan manufacturado, no, no tengo mucho control sobre eso, más que, si me piden que haga un, una publicidad, si mueres de un, de una gente que me arregla la casa, como unos panas que se llaman, yo hago una publicidad, claro, la hago como a mí se me ocurra, o sea, trato de, de meterle esa salsa, y de que funcione, eso es todo, ¿tú cómo, cómo ves la huevada? O sea, ¿cómo te has ido desarrollando? ¿Cómo sientes que, ¿sientes que te pareces a quien eres afuera? O sea, yo, yo no sé, yo, yo como trato de analizar un poco, casi todas las, las, las cosas que, que hago, no sé por qué, pero trato de analizarlas, entonces, estuve como revisando, Miguelito, entonces estuve como revisando, y yo digo, y yo digo, oye, yo en esta huevada parezco una man que no trabaja, que no hace nada, parezco una man que anda paseando en bicicleta, con sus perros, con, con su sobrino, y encima soltera, enferma, o sea, es como que, digo, ¿qué estoy proyectando? Pero mi idea de abrir, de abrir Instagram, siempre fue en el rollo cultural, en el rollo de, de la poesía, en el rollo de, justamente, la poesía oral, que es lo que a mí me interesa, porque yo tripeo que si un poeta no sabe leer sus textos, para que se sienta a leer en frente de un público, sigue escribiendo nomás, que escribiendo te leo bonito, pero en el momento en que tú no sabes llevar a la gente, o sea, a través del ritmo de las palabras y del poema, ¿qué estás planteando? Claro, claro, eso es muy interesante, yo nunca había pensado en ese ángulo, es que nunca me he metido mucho en el swing de la poesía, la verdad, pero tú estás hablando ya de un personaje más completo, es como un personaje, es un poeta que puede pronunciarse, que puede proyectarse. Pero es que la palabra, la voz, te da para proyectarte hasta niveles audiovisuales, entonces yo ahorita, por ejemplo, yo genero estos contenidos en que ya leo algún poema, pero te construyo un video alrededor de eso, como un mini corto, o sea, mini corto, porque a veces menos de un minuto, o sea, hiper mini, ya, entonces, pero mi tema es golpear con la sensibilidad, y también, y también con el rollo audiovisual, porque las redes son audiovisuales, no puedes, no puedes, si yo me pongo a hacer esto, a leer simplemente un poema así, sí, puede ser que a la gente le guste, por ejemplo, si leo uno de mi papá, ay, llueve unos likes, pero en cambio, si leo uno mío, que nunca he publicado libros, ni nada de esas vainas, entonces, obviamente, tengo, tengo que engancharme con, tengo que engancharte con algo más, eso es lo que yo siento, además que me gusta el tema audiovisual, me gusta el rollo de los videos, y no sé qué, de crear, esta fantasía de crear belleza, el errar como arte, ajá, ok, eso suena así, entonces, sí, eso es increíble, el tomar un riesgo, o sea, el hacer una huevada que, que sea transparente, y que se estrelle, y es parte del poesía, y yo veo que no hay mucha gente, que toma la oralidad de la poesía, como muy en serio, tampoco toman muy en serio los poetas, en ciertos círculos, es como que, ¿tú qué haces? Pues sí, y sientes vergüenza, de decir eso a veces, depende de quién, de frente de quién, pero, pero, yo creo que el reto es crear belleza todo el tiempo, y belleza de horror también, o sea, la belleza abarca muchas poses, ¿no? Como esta porgarita, en la cabeza. Muchas cosas, pero, sí, es bacán también esa postura, que uno puede tomar, y si alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? Le podrías decir así, con mucha seriedad, con mucha arrogancia, incluso, yo soy poeta. ¿Y de qué te sirve la arrogancia? O sea, porque, para que no te friquees, ¿me explico? O sea, como hacerle la contra, a la actitud que tiene la gente, o sea, en vez de decir, como yo escribo poesía, o sea, no, si alguien te pregunta, tú le dices, ay, ¿y tú qué? Yo, soy poeta, y sigues comiendo el pescado, ¿sí? Así que, ¿cómo? No pasa nada aquí, esa es la huevada, y se acabó, no hay, no hay nada más bajo el sol, que lo que, que eso que yo hago, ¿no? Eso está superado. Claro. Pero, me gusta la idea del video, me gusta la idea de, de hacer un trabajo audiovisual, y que esté, que esté respaldado por, por la, por poesía, es increíble, y sobre todo, con lo que te rodea, y en donde estés, ¿no? En donde estés. Oye, yo me acuerdo que hubo una vez, en que tú le diste, y supongo que eso es algo, que deberíamos hablar, ¿no? Una vez que, que estos manes de GKill, te pidieron, o colaboraste con los manes, para leer, ese famoso texto, de mi viejo, el de, Pueblo Fantasma y Clávez, JJ, creo que se llama, siempre me olvido, yo me olvido de todos los títulos, no es por Patracia, ni por hacerme, ni por hacerme la gran, no va, nada, me olvido de todo, incluso, incluso las cosas de mi papá. Y, y hubo gente que empezó, a chacarte, que nadie, que sí, como nadie, como Artiega, que ni sé qué, que la, y decía, brother, pero es que, ¿cómo el man va a leer igual que mi viejo? Mi viejo era un man, que trabajaba en oralidad, y todo ese rollo, y que, y que, y que por último, mi viejo se sabía de memoria, cómo leer eso, subir la voz, bajar la voz, y como, como, dónde correr, dónde, y tú eres otro man. Pero, ¿en qué, en cómo, cómo puede ser comparable? Pues es absurdo, pues, o sea, simplemente es una, ay, Dios mío, pero bueno, por un lado bacán, ese sentimiento de la gente, que le encanta la esencia, ¿no? Y solamente creen en el origen, entonces cualquier otra huevada es una copia, mala, de verga, cuando uno lo que está intentando hacer, es verdaderamente, es una, una oda, ¿no? O sea, lo que es, es simplemente una alabanza. Claro, y por eso es que yo te dije, por eso es que yo sé de esto, te dije, loco, yo sé que tú lo haces con respeto, y no me importa nada lo que diga toda la gente que te está criticando, o encamando cualquier, o sea, dentro de sus trips, porque, porque para mí, lo bacán, es mantener la, la esencia de la oralidad, pues, y la memoria viva, y la memoria viva, porque el man ya se murió, hace, ¿qué estamos? 2020, se murió hace 10 años, y cachas, el peso, de 10 años, no solamente en, en el espíritu de la hija, sino, en la cultura, en el arte, en el periodismo, en todo lo que el man hacía, o sea, que, y que era un maestro, porque el man orientaba a gente también, o sea, no era, no era un man soberbio ahí, solo para mí, entonces, yo decía, qué bacán, que este man que está de moda, este, claro, y además, claro, ¿qué es que te iba a decir? sí, y que sea un video que tuvo como 300 mil views, o sea, 300 mil personas es hartísima gente, o sea, y que toda esa gente vea y opine, y se cabree, y diga cualquier cosa, lo único que hace es verdaderamente mantener vivo a la, la memoria de esa, de no solo de la escritura del poema, no solo de la escritura del poema, sino de ese momento tan salvaje, y tan único, y de todo, pero, del man parado leyendo, en ese día que lo leyó, o sea, es como una cosa, que es lo que vale la pena hacer con Guayaquil, que es mantener viva esa, ese sentimiento, que de alguna manera, muy profunda, que loco, ¿no? Como el man verdaderamente representaba, ¿no? Es una nota de locos, como un alma tan, un alma ahí dibujada, no es como Guayaquil dibujado en una carne de, de un poeta. Yo, yo creo que él, él estaba en un, muy enrollado en esto, él empezó en, en grupos de poesía, en que creían en esto de la jugularía, ¿no? Y él, y el que, y el que hay que narrar a la ciudad, y que hay que hablar como la ciudad habla, que no hay que, a, este, elevarse, en, en el lenguaje, en el lenguaje, porque si no, porque, el pueblo no tiene, para comprar libros, ¿no? Entonces, él creía en esa, en esa, más o menos en, en ese orden, el rollo de la oralidad, el que tiene plata, te compra el libro, y el que no, pues te va a escuchar, a un, a una plaza Colón gratis, y a cagarse de risa, y a chupar, y a aplaudir, y, y joder, entonces eran unos eventos vacancísimos, los que, los que Esteban armaba, desde hace mucho antes, de armarlo con Napolitano, con Napolitano fue ya como que, antes de, de empezar a enfermarse seriamente, o va, o de que la enfermedad, se lo tomara en serio, a mi papá, este, y, eso fue como uno, una de las últimas cosas que hizo, y antes no existían esas notas, andar grabando todo, y de las redes, entonces es como lo más público que hay, claro, eso es lo más público, pero claro, pero siempre estaba descargando, o sea, y, y, y haciendo eso, no chuta, que gana, de revivir las cosas, a mi una de las cosas bacanas, que me pareció a mi viejo, es que mi viejo con poesía, le abrió un concierto, a Mercedes Sosa, yo vi las fotos de eso, y me quedé, qué, hijo de puta, ese, pero, en el Voltaire, en el Voltaire Paladines Polo, habrá sido, no sé, tiene una, el man tenía una foto con Mercedes Sosa, saludándola, y el man con una, con un, una banda, el man leyó poesía, la banda tocó, y le abrieron a Mercedes Sosa, me parece una verdad, qué loco, yo, es posible que yo haya estado ahí, porque yo la vi a Mercedes Sosa en vivo, en 1987, en el Voltaire Paladines Polo. Yo tenía dos años de edad, pues, entonces no tengo, entonces no tengo mucha idea, de cómo pasaron esas cosas, yo tenía 17 años, yo recuerdo que hubo un, todas las voces, todas, en que vinieron un montón de artistas, de folclore latinoamericano, y fue una cosa muy izquierdosa, muy bacán, y yo era una mocosa, pues no pude ir, y mi hermano Lenin, sí fue, el hermano se fue a eso, a Quito, y yo lo envidiaba, porque yo decía, estas son las conversaciones, de las que siempre, tenemos en la casa, sobre esta música, y con esta música, en mi casa, y mi hermano ya, ya podía ir, pues, y yo no, yo me tuve que, quedar en casa, y nomás, como, sin saber qué pasó, ¿tú en qué año naciste? yo en el 85, soy de esa generación, que no tiene nada que perder, ni nada que ganar a veces, claro, tú eres 15 años menor que yo, claro, qué loco, yo creo que, ¿cuántos años tienes? ¿tú tienes qué? 50, yo tengo 49, yo tengo 49, en diciembre, yo 35 cumplo en noviembre, entonces, por eso es que te tripea, ¿en qué día? el 6, ya, a las 12 de la noche nací, si quieres más datos, ¿nací en cesárea? no creo que mi mamá, mi mamá, no creía en eso, no, pues, a las 12 de la noche, no es cesárea, es natural, 12 y 5, yo nací cesárea, a las 8 de la mañana, pero a esa hora, nacen los locos, creo, yo no sé, pero, es que cesárea siempre es programada, entonces es de mañana, no, lo mío fue natural, sí, ya, y tú y tu hermano son, todos sus hermanos son, son hijos de la misma mamá, no, no, qué chiste, ¿cuántas, cuántas, cuántas mujeres? mi papá se casó 3 veces, y tú y con las 3, ya, ajá, o sea, primero, está mi hermana Carola, que ella también es periodista, y trabaja en Canal 1, es directora de noticias ahora, en el segundo matrimonio, es Lenin y Gabriela, Lenin, te trabaja en Ecoavisa, y, y bueno, mi niña Gabriela es psicóloga, y vive en Estados Unidos, y está casada, y tiene ya dos hijos, y de ahí venimos, y ese es el segundo matrimonio, Lenin y Gabriela, el tercero somos, yo, o sea, digo yo primero, porque soy la cuarta, y de ahí viene mi hermano menor, que se llama Fidel, bueno, él dice que se llama Marco, porque no le gusta el nombre Fidel, entonces el man utiliza el otro, este, pero, pero para mí es el Fidel de la infancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, nada, y mi viejo tenía esta nota, de que, los, él y sus amigos, ¿no? Están un poco locos, izquierdosos, bueno, no izquierdosos, comunistas, digamos, de frente, este, el man decía que sus hijos, o sea, ellos decían que sus hijos, tenían que tener, nombres rusos, porque los manes creían, en este comunismo, pro Rusia, alguna vez yo entrevisté, al Colorado Frías, y el Colorado me dijo, este man que era de, de, de Alfaro, vacancísimo el Colorado, muy buena gente, yo lo conozco, yo lo conozco, yo he trabajado, ¿qué pasó? ¿se cortó esto? Se cortó un ratito, espérate, espérate, que se cortó un ratito, porque se estaba quedando sin batería, claro, Colorado Frías, cosas así, fue cansísimo ese man, yo el man una vez lo entrevisté, y una de las cosas que, el man fue la primera entrevista que yo hice, en mi vida, hace, como 15 años atrás, y el man me dijo, lo que pasa es que en esos tiempos, los comunistas pro Rusia, si llovían, si llovía en Rusia, aquí también en Guayaquil llovía, y los comunistas pro chinos, si llovía en China, aquí también llovía, entonces todos se iban como adaptando un poco, a lo que pasaba en el exterior, para tratar de, de cambiar el, el sistema, ya, y no se logró nada, no, pues no, la verdad es que, es delicado, la izquierda en Latinoamérica, en ese, o sea, el comunismo en Latinoamérica, es una locura, pues, o sea, no, además no funciona, pues, aquí en esta tropicalidad, si me explico, comparar, imagínate, la disciplina rusa, o la disciplina china, con, con, con lo que somos nosotros, no tiene nada que ver, por último, inventémonos nosotros, nuestro propio comunismo, porque si no, no nos inventamos, va a ser una, una huevada criolla, o sea, hay que, claro, pues, hay que inventarse algo, yo creo que también, sabes qué pasa, yo creo que todo país, incluso, ni siquiera región, merece su propio sistema, o sea, no creo que sea, de copiaría, de agarrar un modelo, sí, eso es pendejada, porque hay que, en el Ecuador, por ejemplo, existe este protagonismo, tan grande, de la política, no, son como, siempre andamos jodiendo eso, con el ave, que decimos que son como, estrellas de tecnocumbia, pero de, pero del, pero, pero de la política nacional, entonces, es como, es súper turro, se le ha quitado mucho, la seriedad al político, y yo creo que eso, tiene que ir cambiando, o sea, que sea una gente, más, más respetable, y menos, menos, menos visible, mediáticamente, o sea, que no haya como, una farándula política, sino, algo real, como era, hace muchísimos años, como decir, ese man tiene una idea, y el man va adelante con su idea, pero lo que ahora hay, en su mayoría, no digo que todos, yo tengo respeto por algunos políticos ecuatorianos, en serio, pero, la mayoría son unas prostitutas, que andan ahí, nomás a la vera del viento, queriendo figurar, lo que pasa también, es que, o sea, la política, llegar al poder, digamos que, no es nada más que, administrar bien, los bienes públicos, y el dinero público, eso es lo que debería ser, y la política, en realidad, es en función del servicio, a la gente, te contratan, para que sirvas, y administres, estos bienes públicos, pero, de ahí viene, claro, el otro, el otro rollo, de, de cómo manejan su comunicación, esto del, ahora se habla de marketing político, se habla de, de comunicación política, y no hablamos de comunicación gubernamental, que, 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 que nadie entiende de qué se trata, así como cuando te hablan de soberanía, ¿cómo es que se llama? Soberanía alimentaria, así que es como, ¿qué es eso? Entonces, este, no sé, no sé ahorita, por ejemplo, a, de estos viejos políticos, que, que están tratando de llegar a la presidencia, o de los nuevos también, no sé a quién, uno puede decir, va, este man sabe lo que está diciendo, y yo creo que, 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 que nos puede hacer, eh, no sobrepasar la crisis que estamos pasando, porque parece imposible, que, 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 que vayas a lograr levantar un, al país, pero, a alguien que no nos haga más daño, yo, yo no tengo una cosa que se vea clara. No, no hay nada claro, honestamente, no hay nada claro, no hay nada claro, pero, ¿sabes qué vi yo? Un, un video que había hace tiempo, me has hecho tú acordar de esto, con todo lo que has dicho, había unos, unos chilenos metidos en una aula, ¿no? y era como, es un video X de un sindicato chileno, y estaban hablando de política, porque eran miembros del sindicato, y en un momento dado, se para uno a hablar, y dice, te lo digo en pocas palabras, el man dice, ahora, solamente cuando hablamos, hablamos de plata, ¿qué vamos a hacer con la plata? ¿a dónde va la plata? ¿cómo sube la plata? ¿cómo baja la plata? ¿cómo invertimos la plata? ¿cómo gastamos la plata? Todo es la plata. Antes, la plata, era algo que la manejaba un contador, un cojudo, que estaba sentado en una silla, y nosotros, hablábamos, junto con el contador también, que opinaba, pero hablábamos de ideas, y lo que iba a pasar con la plata, era totalmente secundario, nosotros estábamos, era, hablando de cómo transformarnos, de cómo regirnos, de quiénes éramos, de dónde queríamos ir, ahora ya no se habla de eso, ya solamente es, entonces, y eso es el mundo de hoy, el mundo de hoy es, es muy, muy metálico, capitalizado en ese sentido, no se ha perdido la poesía, del pensamiento político, incluso, entonces, es una cosa muy jodida, pero aquí, Mariela Roca, nos pregunta, ¿qué políticos respetas, dicen? Más difícil todavía. Yo creo que hay políticos genuinos todavía, o sea, yo creo que, es bien tostado, pero por ejemplo, mira, yo te digo una cosa, yo creo que Gustavo Larrea, es un político genuino, yo creo que Henry Cucalón, es un político genuino, yo creo que María Paula Romo, es una política genuina, ¿qué te puedo decir? Esas son las personas, yo creo que Silvia Buendía, es una política genuina, o sea, yo creo que hay políticos, que son genuinos, ¿no? De ahí, si logran hacer alguna huevada, o no, o están equivocados, o vienen en su pensamiento, ya dejaron. Claro, ese es otro tema. Pero creo que son genuinos, ese es otro tema, Simón, pero creo que son genuinos. Claro, genuinos, lo que dices, cuando dices genuinos, te refieres a que los manes creen que lo que están haciendo está bien, o que los manes llevan, tienen una idea fija y dicen, hasta ya avanzo con esto, así sea, que mate a cien, pero hasta ya, o sea, voy. Yo creo que son las dos cosas, y de los políticos que se están lanzando, Guillermo Lazo es manquero, es católico, o sea, tiene un poco de características que quizás mucha gente no comparte, me explico, yo me considero un cristiano, pero no soy católico, creo que el capitalismo debe ser manejado de otra manera, pero yo creo que el man también tiene una idea genuina, es como agente pura. Ajá, claro, o sea, que tú dices, este man me está diciendo la plena, él lo que está diciendo en serio lo cree, en serio cree que así debe funcionar, y al menos, si el man tiene la idea clara, ya eso es algo positivo que me están proyectando, porque en cambio, por ejemplo, tú es, voy a meter un camino escabroso, pero tú es, por ejemplo, Andrés Arauz, el candidato de la lista uno, es joven, dicen que hizo un buen papel en ministerios, yo realmente no lo seguía, no sé lo que, si hizo bien o si hizo mal, no sé, pero yo lo veo flojo a la hora de comunicarse, no le creo, y ahí, no le creo, o sea, yo digo, este man no sabe lo que está diciendo, este man está manipulando con un lenguaje, imitando a Correa, un mal imitador, o sea, no le creo, y si no le creo, hay un problema dentro de la política, de la política nacional, porque hay mucha gente que no le importa, si el man sabe lo que está diciendo, o si le cree lo que está diciendo, cree en el otro personaje, creen en él, que es a quien él presuntamente representa, y yo digo, esta gente, que, cómo es posible que, que la gente que dice, no, yo voy a votar por él, porque es de Correa, ya, pero, pero, y yo digo, Lenín Moreno también era de él, entonces, cómo, cómo se lanzan nomás así, a decir, voy, voy por él, porque es, o sea, me da miedo, de que, de que, de que un candidato que hoy, me dice algo, al que yo no le creo, pueda ser una persona confiable, yo creo que, es un análisis muy transparente el tuyo, definitivamente, porque, todo el resto de políticos, en una gran medida, que andan tirando verbo, lo único que son, es personas, que quieren llegar a una posición de poder, para ser parte de una argolla, que lo único que hace, es repartir comisiones por contratos, esa es la administración, de la que no deberíamos estar, esa es la, 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 el, la gran administración, que, que, que creen, que, que deben hacer, y, y eso, de eso no se trata, hay mucho, eso es todo, oye, manejar un país, manejar un país demasiado, tú te, a ti se te ocurriría, alguna vez, pretender, así, decir, ah, me rayé, y quiero ser presidente, definitivamente, no, no se me ocurriría, semejante cosa, y no ha sido, no ha sido mi línea de vida, a mí me gustaría hacer un proyecto, de un proyecto guayaquileño, de política guayaquileña, para Guayaquil, que tiene que ver con la ciudad, dentro de la cual, yo no es que tengo que ser un candidato, yo lo que quiero ser es como un, a mí me gusta la estrategia política, y la proyección social, o sea, sentarnos contigo, y con siete gallos más amigos nuestros, a decir, que, cuáles son los proyectos para Guayaquil, hagamos siete proyectos de Guayaquil, y hagamos una obra de arte, por cada proyecto que lo simbolice, y montémoslo en una casa, y, y llevemos a Guayaquil hacia allá, eso es lo que, lo que a mí me gusta, o sea, esa idea, sí me gusta, sobre todo con el tema del estero, un romance, como una fijación particular, un romance con el sí, es que me gustaría mucho, me parece que hay una conexión espiritual, con el estero, y creo que estamos cagados, por más loco que suene, yo creo que estamos cagados, o sea, hay un simbolismo, o sea, no podemos vivir al lado de un, de un brazo de mar tan alucinante, donde podríamos estar bañándonos como perros, y todo, cada chuchaca, imagínate tirarte al estero, o sea, y no podemos hacerlo, porque es un lugar que verdaderamente, al menos por mi barrio, sigue siendo tóxico, ¿no? Yo sé que se ha trabajado, se ha trabajado, hay lugares que están mucho mejor, pero todas las franjas, del suroeste de Guayaquil, y del Guasmo Sur, y de los suburbios, y de Urdeza, son terribles, eso, es terrible lo que es el estero, es terrible, apesta, en cambio, ya sales para la Trinitaria, pasas por el Trinipuerto, vas llegando al puerto, vas saliendo al Golfo, eso es una maravilla, eso es una maravilla, es demasiado increíble, demasiado increíble, ¿cachas que acá en, acá en Manta, ahí existen, está el río Burro, el río Muerto, el río, y el río ni sé cuánto, no me sé muy bien, ahorita no me acuerdo, bueno, pero el tema es que, cuando yo vine a trabajar por febrero, tú entrabas a Manta, y apestaba, Manta apestaba, así de sencillo, ahora, que estos manes del alcalde, o sea, no es que quiero hablar bien de él, lo que pasa es que trabaja bien, ya ese, entonces, ahorita, después de un año y pico, yo no apesta, y yo me quedo, ya no apesta, y lo que hicieron fue, remover, kilos de lodo, y no sé qué, no me aceptó muy bien, todo el plan, no me lo sé a memoria, pero ya no apesta, loco, y con eso, con que yo te pueda decir, que ya no apesta, es que hay alguien trabajando bien, y que no solamente que se puede, sino que también se puede replicar en Guayaquil, y por qué no lo hace. O sea, yo, yo sé, supongo que es muy caro, y es jodido, cambiar sobre todo, a toda la gente que vive en el estero, y penalizar con, de todas las maneras, a la gente que ensucia el estero, y tener plantas de tratamiento de aguas residuales, que no hay en Guayaquil, impedir que muchas fábricas sigan botando mierda al estero, o sea, hay un poco de medidas que hay que tomar, pero no siento que haya sido algo tan prioritario, de las alcaldías sociales cristianas. No es como un peso. O sea, eso habría que cambiarlo. Entonces, es como que hasta, entonces, este amor que proclaman por Guayaquil, ¿cuán real es? ¿Y cuánto nosotros nos tragamos de eso? Es que yo creo que no, o sea, mira, el amor, el amor es una cosa que cada entiende, cada persona entiende. Algunos a golpes. Entonces, la forma de rechazar algunos a golpes definitivamente, entonces, he jodido, he jodido saber eso, pero mira, yo, no todo es culpa, no es que, es que no todo es culpa de, de nadie en particular, pero, ¿tú cómo vas a creer que cada vez que tú hagas un puente en Guayaquil, ya? Cuando haces el nuevo puente de Urdeza, ¿verdad? ¿Por qué no permites que abajo del puente pasen unos barquitos? Haces el puente en Policentro, no dejas que pasen ni un barquito por abajo. Haces el puente de la Lomborja, no hay cómo pasar por abajo. O sea, ¿quién era que estaba haciendo esa huevada que decía? O sea, uno decía, chucha, ¿será que puede, de pronto será bueno que pase una góndola, hijueputa, hasta el fondo de este brazo de mar? No, era una mierda que ponían ahí, sin verdaderamente decir, oye, tú te, mira, en México, en el Distrito Federal, hay un, hay como un brazo de, yo no sé, un brazo de un riba, no tengo idea exactamente qué es, pero, es una nota que se llama, Jochimilco se llama, Jochimilco, ¿ya? Y hay 100 barcazas, donde tú te embarcas en esas barcazas, y te vas hueveando en la barcaza, con 15 personas más, y al lado tuyo, se pone otra barcaza, con unos mariachis que te cantan, y le tiras un billete, y por el otro lado, se te pone una barcaza, que te da unos tacos, y unos burros, y es, hay vida encima del agua, tú te imaginas, unas chivas acuáticas en Guayaquil, vacilando por el estero, la gente chupando, unas barcazas, unas donde no se pueda chupar, que te puedas tirar al agua, desde la lancha, ¿sí me explico? O sea, es otro mundo, es otro mundo, pues es otro Guayaquil, eso ya es otra historia, o sea, ¿cuánto? Imagínate, que la gente pesca, ¿cuánto? Y la gente pesca, no es que no lo hacen. Sí, en parte sí puedes, en otras ya es demasiado tóxico, pero, pero eso, ah, mira, la idea, qué loco, parece que yo ya he dicho esto, en voz alta, pero es que te voy a decir, la idea más tostada, de todas las cosas, mira, tú conoces, el puente 5 de junio, ¿verdad? Al lado del malecón del club, al lado del tenis club, ahí nace la avenida 9 de octubre, ¿no? Ya, la idea más radical, de una alcaldía progresista, es, que la, toda la avenida 9 de octubre, horadarla, hacer un hueco, y dejar que el estero, desde el puente 5 de junio, ya no haya puentes, o sea, por ahí entra ya el agua, y sale hasta el malecón, entonces, toda la avenida 9 de octubre, se hace navegable, ya no hay calle, entonces, encima de cada calle, ¿y la haces aérea? ¿la haces ciudad aérea, o no? ¿dejas todo eso roto? No, eso queda roto, en la de octubre ya no existe, no existe la avenida 9 de octubre, solo es agua, queda dividido Guayaquil, no había pensado en esa huevada, queda dividido Guayaquil, por el estero, hijo de puta, y por ahí van los barcos, y abajo de cada puente, que tienes que hacer, pues que es en la avenida Romichaca, García Vilés, o sea, en todas, haces puente que pase por encima, precioso, y abajo del puente, aprovechando esa sombra, de lado y lado, pones locales, entonces, hay mesas con locales, donde tú te sientas a fumar un tabaco, y a tomarte una biela, un cafecito, un sánduche, o lo que tú quieras, ceviche, todo lo que se te imagine, de lado y lado, y eso es todo, se muerde, esa es la nueva 9 de octubre, es acuática, y el malecón, se queda, se queda la pileta, San Martín, la rotonda, se queda ahí, y está en la mitad del agua, y tú pasas por los lados, y sales al río, oye, una de las cosas bacanes, de la rotonda, es cuando eres pelado, cuando eres mocoso, niñito, a mí mi viejo, y mi vieja, me llevaban a que juegue al teléfono, pues en esa baile, que tú te pegas en la oreja, y te escuchas al otro lado, es mágico eso, al otro lado, eso es real, yo nunca lo he visto, o sea, no sé si es bacán, pero cuando tienes 4 años, 3 años, es como que, en serio, lo estoy escuchando del otro lado, es medio loco, es mágico, bacancísimo, bacancísimo, y de ahí, no, la verdad es que, habla, te colgó esta vaina, ya, nada, nada, solo que vives, estás viviendo en Manta, y no sabía eso, y me ha cogido de sorpresa, y cada cuando vas a Guayaquil, no sé, es como que, o sea, tengo algunas cosas pendientes acá, tengo, no he hecho la revisión de mi carro, por ejemplo, el carro está ahí botado, yo no soy de esas manes, que cambian el carro, por una bicicleta, no es que tengo esos trips, este, sí, estoy aprendiendo mucho, del respeto, por el otro, en las vidas, eso sí estoy aprendiendo, este, pero ahorita, por ejemplo, yo no he hecho la revisión de mi carro, ya desde el año pasado, tengo que hacer eso, para poder viajar a Guayaquil, porque mi idea es traerme a mi perro a vivir a Manta, mi perro ya tiene 10 años, se puede morir en cualquier rato, y mi perra se me murió, mi otra perra se me murió hace un mes, y estoy como loca por ese tema todavía, entonces, es horrible, no, es horrible, es horrible, se me murió en las manos, loco, o sea, no, y, y, Dios, claro, fuerte, dime una cosa, ¿con quién está el perro? Él está con mi mamá, y con mi hermano, que vive ahí, o sea, mi familia, pero mi trip, mi trip siempre ha sido como que, ir a vivir a la playa, tener 30 perros, la loca de los perros, siempre fue mi tripés, pero, porque quería tener también como que, estas ideas, de, de, según yo, del tener el huerto, es que me gusta, hay una huevada que se llama, ay, es el sistema hidro, ay, alguien debe saber de esto, bueno, el rollo es que arriba, ajá, hidropósito, exacto, entonces, yo quería un rollo así, yo decía, me voy a vivir a la playa, lo único que, y, como no quiero tener hijos, ni quiero casarme, por ahora, justo por eso era que, me interesó el tema de, de lo que habías dicho al inicio, ajá, entonces, como yo estoy en esa etapa todavía, yo decía, me voy a vivir sola, y compré perros y ya, entonces, tengo la idea de traer a mi, a mi perro acá, para que el man, logre tener sus últimos años de vida, en, en la playa, pero no sé si, si lo voy a poder hacer realmente, pero bueno, entonces, ah, lo que, lo que, lo que tú decías de que, de que ya te quieres casar, y todo ese rollo, este, yo te decía que yo estaba en un proceso, un poco más atrás todavía, de que todavía no sé, si es que esto es como una, creencia limitante, de la sociedad, o si, o si la duda es válida, a los 34 años, que, que, o sea, si es que uno puede definir a esta edad, sabes que no, yo retomo el hecho de quedarme sola, o doblo, doblo mi idea, y, y busco, y abro mi mente, ante la posibilidad del matrimonio, o sea, no tiene que ser el matrimonio exactamente, sino por lo menos, abrir la mente hacia, la posibilidad de vivir con alguien, como gran primer paso, vivir con alguien, y ver, ver hasta dónde te lleva eso, no tener un pacto de fidelidad con alguien, me parece interesante, es sexy, o sea, eso puede funcionar un tiempo, pero ya de ahí, no sé, o sea, el matrimonio en sí mismo, yo creo que es un poco jodido, la verdad, pero, vivir juntos, me parece bastante interesante, o sea, eso sí está chévere, depende también de los apetitos, de cada cual, o sea, si te gusta estar solo, o si soportas bien la soledad, o si soportas bien el celibato, o si estás contento, siendo un poco promiscuo, de vez en cuando con alguien, sin más, las cosas así. Claro, porque, por ejemplo, este man dice, el matrimonio es imposición, pero imposición de quién, de la sociedad, o de la que yo le pongo al otro, quién impone qué. Claro, quién impone qué. Y además que la otra, qué patrones uno busca, porque, por ejemplo, yo sé que en mis relaciones he sido una man medio controladora, entonces, yo ahora, que soy consciente de esa huevada, yo digo, yo no quiero ser esa man, qué fastidio. Claro, es jodido ser así, sí te entiendo, sí te entiendo. Es muy delicado, la verdad, es muy delicado, vivimos nuevos tiempos, vivimos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué onda. Entonces no te vas a casar, pues solo quieres casarte, pero no sabes cómo. O sea, lo que pasa es que yo vivo, yo tengo cúspides de soledad, ¿no? Sobre todo por esta pandemia, yo no tuviera un problema tan exagerado, si no fuera por el tema de la pandemia, porque normalmente yo salgo a la calle. Es que dice, no sabía que Crespo se quiere casar, se quiere casar, está listo, solo que no tiene con quién. Estoy listo, estoy listo. Claro, exactamente. Entonces, hay que hacer algo como a futuro, ¿no? Pero bueno, lo que te iba a decir es eso, que yo creo que también me ha cogido más, es súper loco para mí, yo no estaba acostumbrado, o sea, yo en Guayaquil a veces me despierto, ¿y quién? en la madrugada, o me despierto desde mañana, y digo, ¿qué puta huevada? O sea, ¿por qué no hay nadie aquí? Tengo que yo hacerme el desayuno, si me explico, o no puedo hacer el desayuno a nadie más, es una cosa muy loca, yo no estaba acostumbrado a estar solo. O sea, es que a mí me pasa que me despierto también, y es como, o sea, yo nunca he vivido con alguien, más o menos, este, nunca he estado como muy cerca del matrimonio, ¿no? Pero, pero si es como despertarte y decir, ¿qué estoy haciendo? No tengo a quién escribirle, no tengo, a quién, a con quién hablar, solamente estoy enfocada ahorita en el trabajo, y hubo un momento, un año, en que me volví un poco loca, el primer año, o sea, ahorita ya tengo un año, y cuántos meses acá, pero el primer año, me, me encerré mucho en mí, solo me dedicaba a trabajar, 24-7, y hasta dejé de comunicarme con mis amigos, porque era un tema que yo decía, qué horrible el mundo exterior, qué horrible la gente, qué horrible las redes, no me interesa nada, y después me di cuenta de que estaba entrando en una depresión turra, el cuerpo me pesaba, yo me pesaba, pero disfrutaba la soledad, y era como, cómo hago con esto, con este disfrute, y con esta tristeza que siento, es como, y horrible, y encima, con toda la poética, ahí, claro, tuco eso, eso es un material de cultivo interesante, para altas dosis de poesía, pero es muy doloroso también, no sé, es como abusar mucho, de hasta dónde puedo aguantar, claro, sí, eso es heavy, es muy heavy eso, a mí me parece que compartir con la gente, es primordial, o sea, si no fuera por esta situación, yo vivo en la calle, si mueres, yo vivo en la calle, o sea, yo, a mí, pueden ser las seis de la tarde, siete de la noche, y a mí, no me importa, o sea, yo me voy, me voy, yo agarro y me voy, si, si no quiero manejar, porque sé que voy a chupar, yo cojo un taxi, y me voy a cualquier parte, y estoy ya parado en la calle, y ya comienzo a hablar con la gente, si mueres, ya comienzo a hablar con la gente, ya, puede ser afuera de una tienda, o puede ser, meterme a la paleta, si muerdes, o sea, yo, yo hablo, yo hablo con la gente en la calle, de una, o sea, donde esté Santana, yo voy donde está Santana, si me explico, o sea, yo camino donde, donde estén mis amigos, en Urdeza también, me voy al paradero, y me topo ahí con un pan, así que, si, por ejemplo, hay un, por ejemplo, tú estás hablando a la tarde con alguien, por teléfono de trabajo, ¿no? Y a las 10 de la noche, te lo topas al maldito parado en la paleta, o en el paradero, y no te dijeron que iba a ir, si muerdes, y ya te lo topas, y qué fue, pues, o sea, qué bacán. Y una vez, cuando ella se mete, y yo me metí en trips, pues, yo empecé a ver videos de meditación, y una secta cretina, que se llama, si quieren busquen eso, este, que se llama, yo soy Dios, ya. ¿Ya? Dios mío. Oye, y en soledad, y yo no consumo, pues, huevada, ¿sí cachas? Entonces, en mi, en mi, no, claro, o sea, yo bebía, eh, alcohol, y ya, yo no, ni weed, ni nada, ni químicos, ni nada de esas cosas. Entonces, pero la depresión, y los químicos en tu cerebro, son poderosísimos, pues. Entonces, y yo me ponía a ver estas notas de, yo soy Dios, que los manes básicamente dicen que, que los manes, los manes básicamente dicen que, que, este, ¡majo! Este, los manes dicen que, que todos somos dioses encarnados, que somos hijos de Dios, que somos dioses encarnados, que en el momento, y que existen tales cantidades de almas, que venimos a la tierra, y que en el momento en que llegamos a la tierra, nos olvidamos de que somos dioses, y, no sé qué, bueno, es un rollo. Este, y yo empecé a creer, pues, esa, 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 esa huevada. Porque tiene un poco sentido, porque yo no, yo no soy católica, yo no soy creyente, ¿no? Entonces, tenés que creer en mí. No, no, sí, sin duda tiene, tiene mucho de sentido, es una forma de ver las cosas, o sea, de ver la divinidad humana, pero, claro, es que se lo maneja de una manera un poco distraught, ¿no? Entonces, nada, pues eso de, 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 de estar en el autoexilio, y en esa introspección todo el tiempo, este, sí, sí, se te pone un poco densa la vida. Y, por suerte, no, 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 no tengo esos flashes suicidas, así, cuando estoy viendo esas cosas, este, que le pasa a la gente, ¿no? Este, pero, claro, pero, pero es duro, es duro, eh, esta, es tratar de manejar, eso, la soledad a conciencia, y, y el, y el no querer tener pareja, tampoco, porque yo ya, yo no me he amarrado con nadie, como desde el 2016, un poco antes. Ya. este, no, 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 se me hace difícil, querer lidiar con alguien. Ve, ahí está, o sea, tienes, tienes que tener un equilibrio, yo creo que también, yo creo que yo sí podría vacilar la, la soledad, con mucha más calma, si es que podría salir mucho más a la calle, o sea, si no que sí está un poco restringida la situación, pero, yo, por ese lado, no, no tendría problema, y, eventualmente, algo, no, pero, mi, mi exabrupto, mi exabrupto de decir que me quiero casar, pues, viene de, de este, de la cuarentena, del encierro. Y también, esos son los amigos que tienes, pues, o sea, te pones a entrevistarte con, con Pedro, que te va a impulsar a que digas huevadas. Sí, pues, esos manes te están picando la lengua para que uno descargue ahí. Bueno. Ve, ahí está, dice, quiero Pepsi, quiero Pepsi Cola, es un pan amigo que dice, que habla de Ramta, Ramta tiene esa filosofía, yo también, sí, 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 sí he leído, sí he leído, sí he leído de Ramta. ¿Qué filosofía? Ah, claro, el man algo decía, el man algo leí. Ramta es un guerrero lemur, desde hace 30.000 años, supuestamente reencarnado en una, en una gringa. Ya. Y tiene unas teorías súper locas acerca de la divinidad humana, y todo lo que es la, física cuántica, ¿no? La, la percepción. Cosas así. Hay que leer, hay que leer. Cosas así. Sí. Hay que leer. Hay que leer. Bueno, ¿cuándo nos vemos en Guayaquil? Oye, no sé, por eso te pregunto cuánto vas a ver. No, pues cuatro años sin cuerpo, no, pues tampoco, pero sí un año, sí un año, si tanto les interesa saber. Parece que hay un interés rotundo. Sobre la sexualidad ajena. ¿Qué ha pasado con tu cuerpo? No se pongan morbosos, dice. Sí, JC Knight, esa es JC, JC Knight. Es que llega un momento, llega un momento en que, no sé, bueno, yo creo que la gente no, la gente está como muy activa y tripea, que tiene que estar teniendo sexo todo el tiempo, pero hay un momento en que tú ya estás solo, y que no te interesa compartir con nadie, que ya ni siquiera te llama la atención. Ya pierdes la jugada, ¿no? Sí, es delicado el tema. Sí, a mí me preocupa eso, si sabes, ya mucho tiempo de celibato, ya es como aguanta, esta nota no es normal, no está bien. ¿Y te obligas a que te den ganas o qué? No está bien. ¿Te obligas a que te den ganas? O sea, hasta cierto punto creo que sí, hasta cierto punto creo que sí. Sí, porque si no, verdaderamente, hay que estar pilas con esa hueva, ese es un músculo que hay que, que hay que exaltar, es muy importante. Pero, ¿tú crees que por no tener sexo te va a pasar algo? Sí, me parece que uno, claro, no es saludable, no es saludable, no es saludable, el jugo tiene que darse la vuelta, me explico, o sea, el cuerpo tiene que... Bájate el tinder, a ver. Esa, eso no está. Ya tuve tinder, ahora no he tenido tinder, ¿y para qué voy a tener tinder ahorita si no se puede vender? Ah, aburrido el tinder. Tuve tres días y dije, ah, no puedo con esto. Yo tuve una ruptura romántica y el tinder me ayudó muchísimo a salir de ahí, muchísimo, fue muy bueno para mí. Pero salías con las manes, con las que te likeabas. Sí, claro. Sí, sí salí con, sí salí con, con ciertas personas, del tinder y, y pero, bueno, unas de ellas son mis amigas hasta hoy en día y, y, casi como en la vida real. Habla Saulo. Casi como en la vida real, que uno sale, hace y luego dice, ya panas, topamos. De ley, mira lo que dice Omar, el manejo de la energía sexual es importante y lo es, lo es, tienes que, tienes que tener una filosofía al respecto y, y saber, saber cómo, cómo, cómo mueves la huevada sin muerte, que la soledad es muy extrema, el cuerpo como que se va secando. Sí, un poco, por eso ando en bicicleta, para, para creer que, 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 que tengo amigos, porque eso de encerrarse, que no hay que encerrarse, no hay que encerrarse, está, está, está muy cagado, el encerrarse, yo sé que la gente tiene full miedo al COVID, pero, hay otras formas de, de no contacto, con la gente, o con gente, hay otras formas. con distancia social, se logra todo, yo creo, con distancia. Claro, o sea, no necesitas hablar con tus panas aquí, pegado, yo qué sé, o beber del mismo vaso, o sea, no sé, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, oye, me estabas contando, ¿cuándo vas a ir a Guayaquil? No sé, pero, si dices para que se arme algo bacán, este, hay que coordinar, porque también es como que yo voy a Guayaquil, y no hago nada, estoy ahí, digo, ya, vine a ver a mi perro, y la emoción me dura unas horas, pero después ya no hay nada que hacer. Pero hay que armar una sentada, pues, tú puedes moverte los fines de semana, supongo. Sí, o sea, digamos que puedo moverme cuando, cuando, cuando pueda, o sea, cuando quiera, cuando pueda. Sí. Bueno, estemos en contacto, estemos en, estemos en contacto, por el WhatsApp. Y, y, y hablemos para cuando vengas al Guayaquil, toparnos en el Guayaquil, y asegurarme de estar yo también, y convocar a algunos, algunos poetas, come pescado, y. Bacán, de una. Salgan a beber entre los dos, y hagan un live. Seríamos un desastre. Un live. Y ahí ya, pero no, es una buena idea, pero yo creo que los dos juntos somos un peligro en las calles, porque creo que nos daría las de, las de superhéroes, y, y podremos estarnos metiendo en problemas con la calle. Yo creo que tienes toda la razón, pero ya lo vamos a analizar con, con mucha seriedad. En todo caso, ha sido muy grato conversar contigo sobre el tema de, hemos ahuyentado la soledad, por lo menos en esta hora y media. Buenísimo. Es más, es la, es como la segunda vez que hablo contigo realmente, porque la primera fue fuera de un bar. Hablamos cinco minutos, yo estaba hebrea, y fue como muy rápido, bueno, tú eres muy rápido para, para, pum, así muy embalado. Hablamos cinco cosas y, y ya. Y ya, pero descargamos un rato, así descargamos un rato, papapapapapa, papapapa, y de ahí ya abrimos. Pero, ¿qué suceda de nuevo? Pues entonces, y ahí estamos hablando, cualquier rato hacemos otro live para, para ilustrarnos un poco. De una. De una. Yo me voy a comer algo, creo que me voy a hacer un quesito con miel, tengo pancito de yuca, tengo, mermelada, y tengo mantequilla de maní. Así que con eso. Si quieres que te envíe algo desde acá, me avisa. Come algo, vas a comer algo. No, yo solo tomo Coca-Cola y fumo tabacos, y ya, esa. Ya comí, ya comí un saco de pollo, comí un saco de pollo buenazo. ¿A qué hora te mataste? Como una hora antes, porque estaba, de hablar contigo, porque estaba nerviosa con esta huevada, porque yo no suelo hacer lives, y, y estaba un poco nerviosa, entonces dije, a comer. Así se mata todo. Me voy a comer bien, bien. Qué delicia, me alegro mucho. Oye, bueno, te mando un abrazo gigante, y gracias por este tiempo contigo, ha sido muy bello estar adentro de tu mente, durante este tiempo. Ay, qué locura. Ya no sé ni qué cantidad de pendejadas dijimos, pero, pero lindo, muy lindo conversar, y compartir, y ver a la gente también, muy bonito. Descargar aquí, he leído algunas cosas tostadas, ha estado, ha estado muy bueno, la verdad. Igual voy a guardar el live, así que queda subido en mi página, para cualquiera que quiera, volver a entrar, y ver esta descarga, y mañana lo paso en un story, para que la gente entre a... De una, de una. Miguel, Majo, Cati, todos, muchísimas gracias por estar aquí. Agustín, todos, muchas gracias. Mariela, todos, gracias. Cuídate, besos, chau, chau. 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 Chau.